Música No, es que si está haciendo un chorro de frío, yo les dije Yo les dije, no hay que ir a la nieve porque está haciendo un chorro de frío Y yo sé que me voy a enfermar, porque ustedes saben que yo siempre me enfermo bien rápido Estamos como a menos 50, ¿no? Sí, es un pedo así medio raro No, la neta, tengo un chorro de calor Este, no sé, güey, no sé, estoy loco, es pichido, está horrible ¡Hay que jugar! ¡Hay que jugar! No, todavía no hay que irnos No, es que me falta un mono de nieve Y hacer un castillo de nieve Y hacer un nolaf de nieve Y me voy a hacer yo mismo de nieve Todavía no hay que irnos ¡Como! Siempre quise hacer esto Si sabías que la nieve es blanca porque el agua se incolora Y al momento de juntarla, pues, el primer color, ¿cuál es? El blanco Cuando no hay color, ese es el primer color que se forma Ay, no manches, está bien bonito Tómame una foto aquí Tómamela aquí Ay, este árbol se ve bien padre Tómame una foto aquí en el árbol Tómame una foto aquí con el mono de nieve Hay gente haciendo mono de nieve atrás Y van a pensar que es mío ¿Sí salió? Tómame una foto aquí Pero así era Yo voy a aventar la nieve Y tú tienes como que agarrarme en el aire No, o sea, es que agarrame en el aire, pues Que la nieve se vea como que está nevando Es que no sabes tomar fotos también, tú Ya se fueron Tómame la foto Es re feo, pero no me gusta ¿Es normal que no haya señal aquí? ¿Sí? No, es que quiero subir una foto a Instagram Porque obviamente mis amigos tienen que saber que estoy en la nieve Pero pues no hay señal Entonces yo digo que me voy a ir para allá Hay que salirnos nomás tantito de aquí Para agarrar señal Y luego ya nos regresamos a la nieve Digo, es tan rápido A mí no me estás aventando la nieve Ya te dije Es que yo no sé para qué quieren venir a la nieve Ya estoy todo mojado Tengo los pies mojados La ropa mojada El suéter mojado ¿Qué ganas? Ya hablan el refri y ahí hay nieve ¡Suscríbete al canal!